Audio Jungle Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaac Jiménez, a.k.a. I.J. Locke, director de los Mexas. Tengo 29 años, comencé el estudio de la danza a los 13 años. ¿Qué es la danza? Participo en distintos tipos de competencias. He tenido, por ejemplo, en competencia coreográfica, un quinto lugar a nivel mundial en un HHI. He también podido competir en jams en Estados Unidos, ganar Boogie Master. Y lo más importante siempre es conocer más personas y seguir aprendiendo. Boogie Master 2012, me tocó ser ganador en contra de varios participantes de toda la república. De competencia Locking, Cervantes Moore. El HHR es una muy buena plataforma, ya que permite a los chicos venir y presentar propuestas de distinta categoría, pero siempre apoyándolos e impulsándolos a regresar al que sigue con mucho mejor preparación y un encanto más para el público. Audio Jungle Un consejo es siempre venir preparados física y mentalmente, ya que el ganar una competencia no es algo circunstancial. El aprendizaje te lo lleva a venir y compartir con todos tus compañeros.